Nos venimos preparando hace mucho tiempo para este ansiado invierno, bueno, con la particularidad de que desde que comenzó este proyecto estamos dentro de este contexto tan particular que nos ha tocado vivir a toda la ciudadanía, así que bueno, también lo hemos tomado como un desafío más y tratar de salir adelante con lo que significa todo eso en estos tiempos. Hemos trabajado carduamente para, cada día que pasa, ir mejorando las condiciones que tienen que ver con el confort para recibir a la gente que nos visita, a nuestros huéspedes y es por eso que bueno, año a año vamos mejorando en un contexto realmente muy particular ya que el emprendimiento está ubicado en plena cordillera de los Andes, ahí al pie del Cerro Campanario, en un entorno realmente maravilloso y ni te cuento lo que tiene que ver con el invierno donde todo se cubre de blanco y es un lugar realmente muy especial para la provincia de Mendoza ya que es uno de los lugares que mayor precipita nieve. Entonces bueno, apostando cada día más a este nuevo estilo de turismo que se viene y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que el huésped realmente se sienta confortable y viva una de las experiencias más lindas que pueda experimentar acá en la provincia de Mendoza. Particularmente está situado en un valle y una de las características fundamentales que tiene es que hemos intentado realizar el menos impacto posible en todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Es parte de nuestro ADN no impactar demasiado. No hemos utilizado una gota de cemento, entonces todas las estructuras están como elevadas del piso. Bueno, tenemos actualmente cinco domos, de los cuales los cinco domos funciona uno como baño, uno como cocina donde nuestras chefs preparan cosas realmente alucinantes y regionales de la zona. Y después tenemos dos dormis que, bueno, con el tiempo nosotros hemos ido mejorando las condiciones. Como para explicarte un poco, empezamos funcionando como campamento de montaña. De ahí nosotros dormíamos con colchoneta de alta densidad y bolsas de dormir. En nuestro comienzo no teníamos estufas a leña, hoy contamos con estufas a leña. Y hemos agregado el tema de estufas a gas también como para complementar el confort de la gente que nos visita. Lo alucinante es tener muchas comodidades y estar inmersos en el medio de la cordillera. Estos domos, los dormis, tienen grandes ventanales donde, así como para que vos te imagines, están durmiendo y muy relajados en la zona. Puedes estar contemplando uno de los sellos más limpios que tiene el planeta, que es el cielo malaruino. Y que realmente lo que se ve ahí es increíble, ya que no tenemos contaminación lumínica. Entonces podemos contemplar los cielos de una manera realmente alucinante. Si a eso le agregas el entorno de la nieve y el campanario de fondo, realmente nos regala una imagen que parecería no habitual de lo que es el paisaje que estamos acostumbrados a ver en nuestra provincia de Mendoza. Así que realmente es un lugar muy especial para que la gente nos pueda venir a disfrutar y vivir esta experiencia.